Música Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes, como no he de amar tu belleza, como el toro gos yo te canto hoy con fuerza. Como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Música Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente, agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre, como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, Música Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde Atacua hasta Meanguera. Música Como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, río lempa recorriéndome las venas, como el salvador nuevos bendita tierra, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde el llano hasta la sierra. Todos los que también están sintonizándonos a través de la radio en Radio El Salvador en el 96.9 FM, recuerde que estamos en transmisión simultánea, bienvenido Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes Astrid, un gusto estar contigo y también llevarle la información a todas las personas que se conectan a través de nuestros medios digitales, que se informan a través del noticiero El Salvador, cuando es las 12 y 30 en punto, este miércoles 4 de noviembre estamos listos para informarle, damos paso a los titulares. Hacienda hace efectivo desembolso de 75 millones de dólares para alcaldías, gobierno intensifica plan de emergencia por tormenta ETA, familias afectadas por Cárcava de Santa Lucía recibirán 300 dólares para pago de alquiler, reñida contienda por la presidencia de Estados Unidos. Vamos a iniciar saludando a los periodistas Víctor Hernández y Daniel García, quienes están en el oriente del país dando cobertura al plan de emergencia por la tormenta ETA. Así es, comenzamos saludando a Víctor Hernández, quien se encuentra en un punto de San Miguel, quien ha estado durante las últimas horas y días dándole cobertura a todo lo que está ocurriendo en esta zona del país, que sería una de las principales afectadas por lo que está provocando la tormenta tropical ETA. Víctor, nos escucha, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Armando, un saludo para ustedes y nuestros amigos televidentes. Efectivamente, estamos dándole seguimiento a esta situación que se mantiene en alerta a nuestro país, en alerta roja debido a este fenómeno natural ETA. Estamos en la carretera litoral. Esta es una zona del sector de San Miguel que regularmente se inunda. Como ustedes pueden apreciar, esta es la forma en cómo quedan estos sectores o esta zona de la carretera litoral cada vez que hay lluvias. Y esta parte donde nosotros encontramos, ustedes están viendo, es la cantidad de lluvia que ha caído meses atrás o días atrás. Y producto de esa cantidad de lluvia es que cuando ya comienza a incrementar, se desborda y se inunda la carretera. Y si tomamos en cuenta que todavía el fenómeno se ha degradado, eso sí, pero todavía está en el territorio centroamericano. Y esto sería una tormenta tropical, es lo que han dicho las autoridades. Si sucede esta situación o se mantiene la lluvia, pues la cantidad que ustedes están viendo aquí podría desbordarse y bloquear, y bloquear completamente esta carretera que es la carretera litoral. Nosotros acá en San Miguel hemos sentido desde muy temprano en la mañana lluvias intermitentes. Por ejemplo, a las 4 de la madrugada llovió, luego calmó la lluvia. De ahí nuevamente ha vuelto a llover, sobre todo en las partes de las faldas del volcán. Ha llovido un poco más fuerte, también en la zona centro. Y ahorita en estos instantes también está ya pringando, se está haciendo presente un poco ya la tormenta. Hay leve brisa también en diferentes zonas de acá de San Miguel. Esto significa que ya son algunas formas de manifestarse. La influencia de esta tormenta tropical. También hemos verificado algunos albergues. Estuvimos hoy en el albergue que se encuentra en el cantón San Andrés. Este es uno de los albergues donde las personas podrían ser llevadas. Ahí se llevarían aproximadamente unas 200 familias. Es lo que nos dijo una de las líderes comunales de la zona sobre la situación de ese lugar. También el director de protección civil ha visitado albergues de la zona de todo el oriente. Ha estado en Musultán. También hace unos minutos estuvimos platicando con él y se dirige él hacia la unión. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de lo que nos ha dicho el director de protección civil sobre los albergues precisamente en el que estuvo, que es en el cantón El Brazo. Ahí habló sobre su recorrido y al mismo tiempo la directora regional de salud también nos ha informado y nos ha explicado un poco cuáles son las verificaciones que hacen como Ministerio de Salud para que se puedan dar todas las condiciones sanitarias en los diferentes albergues. Vamos a ver esas declaraciones. Identificando los albergues que ya están habilitados para que la gente pueda evacuar preventivamente. Ya estamos en un proceso de concientización para que la gente, en caso de que se presente una emergencia, ellos puedan evacuar aquí a los albergues que en conjunto como Sistema Nacional de Protección Civil se están preequipando. A nivel regional tenemos 120 equipos listos que están compuestos por médico, enfermera y promotor de salud que van a estar haciendo turnos en los albergues 24 horas al día para poder estar atendiendo a las personas que van a estar albergadas, ¿verdad? Bueno, también la primera dama ha realizado algunas actividades que es entregar, valga la redundancia, la entrega de algunos productos. Vamos a ver las imágenes precisamente de esta entrega de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, que ha entregado este martes más de 1.400 paquetes alimenticios a las familias que habitan en las islas del Departamento de la Unión, como por ejemplo la zona del Zacatío, el Perico, también en Menguera del Golfo y Conchagüita. La Coordinadora Nacional de Bienestar Social, también Cristi de Gómez, ha dado declaraciones sobre esta situación. Dice que esta ayuda llegará a las familias para, o mejor dicho, para poder apoyarlas ante esta situación de emergencia que está enfrentando el país. El objetivo es llevarle esos alimentos a las familias salvadoreñas que viven en estas islas y que puedan tener un poco de estos productos básicos que son necesarios, sobre todo en estos momentos de alerta que se encuentra el Salvador. La funcionaria también, Cristi de Gómez, ha puntualizado que estas acciones son parte de las medidas preventivas que ha tomado el gobierno del presidente Nayib Bukele para salvaguardar la vida de la población ante emergencias de este tipo y confirmó que de manera simultánea se entregaron paquetes alimentarios a las familias de las islas ubicadas en los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután. También la Coordinadora Nacional de Bienestar Social agregó que las entregas de estos productos alimentarios no se detendrán y que es necesario llevar más alimentos a la población de las costas salvadoreñas, sobre todo las más vulnerables. Además de la entrega de los alimentos, el despacho de la primera dama continúa trabajando de forma articulada para brindar mejores condiciones a las familias trasladadas a los albergues habilitados por el gobierno, en los que ya se encuentran unas 200 personas. Esta es la información que se ha generado en las últimas horas. Esto ha sido por el despacho de la primera dama de la República y por supuesto también la información que teníamos acá en la Unión. Pero esta cobertura especial que realiza Noticielos El Salvador no se queda acá. También tenemos a Daniel que se encuentra en la Unión y envío la señal contigo, Daniel. Víctor, muchas gracias por tu informe. Yo me encuentro desde el Departamento de la Unión. Para ser precisos, me he trasladado hasta el municipio de Pasaquina, en el cantón San Felipe, donde el centro educativo de la localidad ha sido habilitado como albergue. Hasta esta hora se encuentran 29 personas albergadas en este lugar que han sido trasladadas desde el cantón El Chorizo, que se encuentra a pocos metros en la cercanía del río Huascorán. Y que año con año, cada invierno, esto representa mucho riesgo para las familias debido a las crecidas del río. Y sobre todo, ahora que se acerca una tormenta, se acerca la tormenta ETA y podría tener algunas afectaciones. Esto se ha realizado como medida preventiva. Esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con la promotora de salud de la localidad, quienes están brindando toda una serie de servicios de salud para la atención de las personas que se encuentran albergadas. A continuación, vamos a ver algunas de sus declaraciones. Las instituciones que están trabajando para atención y prevención de ellas son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Gobernación, la Alcaldía Municipal que ha estado presente y el Ministerio de Salud Pública que han estado aquí siempre pendientes desde el día de ayer que se abrió como un albergue. Ellos han estado presentes. Bueno, y también tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido en las instalaciones del albergue, constatando las condiciones en que las familias que están albergadas de manera preventiva acá en el Centro Escolar San Felipe pues están recibiendo alimentación, atención en salud, atención psicosocial y emocional para la niñez que se encuentra en el lugar y también hablamos acerca de las condiciones de las que fueron advertidas y evacuadas las personas que se encuentran albergadas en este lugar. A continuación, algunas de las declaraciones de dos personas que se encuentran albergadas en este lugar. Yo ya perdí la vivienda mía, la primera que yo hice. Ya se me burrungó un pedazo ahí, pero gracias a Dios estuvimos bien. Estamos a la buena de Dios porque vivimos a la deriva, como dicen. Es importante destacar que durante todo este recorrido hemos podido también constatar que las familias, que las personas que se albergan en este lugar están siguiendo las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19. Están recibiendo los insumos sanitarios necesarios para poder prevenir cualquier tipo de contagio. Además, también es de destacar que se está brindando todo un dispositivo de monitoreo de seguridad en las viviendas de las personas que fueron evacuadas para que no tengan ninguna desconfianza de que algunas de sus pertenencias podrían ser saqueadas en sus lugares de vivienda. Víctor, esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Regreso contigo, La Señal. Bueno, esta es la información que se ha generado en la zona oriental. Por supuesto, nosotros le vamos a dar seguimiento a todo lo que se está generando acá en este sector. Vuelvo la señal a los estudios principales. Compañeros. Muchas gracias, Víctor. Veíamos a Víctor Hernández, quien se encuentra en el kilómetro 120 de la carretera litoral, uno de los lugares que tradicionalmente, como él mencionaba, se inundan por el desbordamiento del río Grande de San Miguel. Y luego a Daniel García, quien se encuentra dando seguimiento también a la situación en el Departamento de la Unión. Y ahora, Astrid, tenemos en estudio a Sandra Martínez para que nos explique cómo se encuentra en estos momentos la tormenta Eta y cuáles podrían ser las afectaciones directas en el territorio nacional. Sandra, buenas tardes. Sandra, bienvenida. Acá estamos estudiando el mapa y lo grande que es este sistema. Bienvenida, Sandy. Cómo no. Buenas tardes. Y te contaba que el centro del sistema está aquí, entre Honduras y Nicaragua, tal y como ayer lo habíamos explicado, ¿verdad? Al mediodía lo veíamos cercano aquí, durante la tarde ingresó, cambió a categoría 2 y hoy ya es tormenta tropical. Pero pese a que es una tormenta y que ha disminuido, podría decir, se debilitó un poquito. Quiero que observen toda la rastra que tiene en todo Centroamérica. Y que aunque tengamos algunos claros ocasionales, eso quiere decir cielos nublados, pero sin lluvias a veces, y se pone como que va a salir el sol, nada que ver. Esos son los intermedios que se tienen en la formación o el arrastre de los anillos de cada uno. Y esto, pues, según la trayectoria del centro de huracanes, y esperemos que así sea, ¿verdad? Que ese sistema, aquí donde se ubica, siga la trayectoria fijada hacia el centro de Honduras. Y desde aquí puede pegar o puede generar el giro hacia el noreste. Porque, como te conté, teníamos un frente frío sobre el Golfo de México y toparon las dos masas de aire. Cuando tope verdaderamente el sistema como una depresión tropical, este va a agarrar hacia el noreste. Pero también, observemos, y es lo que te cuento, esta es una capa superior de nubes, pero abajo, en superficie, sobre la costa, hay otra nubosidad que se desplaza e ingresa frente a nuestras costas. Desde ya tenemos puntos muy fuertes e intensos de lluvias y vientos. Y véase cómo para la zona oriental viene bajando aquí este núcleo gigante de lluvias. Y aquí también tenemos información otro que se va desplazando. Y que esto se espera que en las próximas horas sí tengamos un poco más de lluvia. También, tal y como los modelos muestran, entre hoy y mañana podríamos tenerlo más intenso. Pero las lluvias van a tender a mantenerse incluso hasta para el fin de semana. Producto de este sistema que no va a desaparecer tan pronto. Porque aunque cruce y se vaya hacia el noreste, nos deja el flujo del sur hacia nosotros. Y es por eso que los cielos nublados, con claros oclas sonales claros, se van a mantener hasta para el fin de semana. Las expectativas de viento fuerte, de hecho, los tenemos. Aunque esté nublado en algunas zonas altas del territorio, los vientos localmente alcanzan entre 60 y 75 hasta 85 kilómetros por euro. Imagínate, y asociada a la lluvia, pues el impacto podríamos tenerlo mucho mayor. Mientras tanto, estamos monitoreando las condiciones y todos los cambios que va teniendo. Y las expectativas se mantienen de viento, lluvias fuertes, las cuales pueden ocasionar inundaciones, desprendimiento de tierra, pequeñas inundaciones urbanas. También anegamiento de pequeñas áreas en el territorio, tal y como lo hemos visto. También recuerden que la cel está descargando mucha agua y todas las zonas bajas del EMPA sabemos que se inundan por esa necesidad de evacuar un poco el agua. Bajo las condiciones que estamos, porque en Nicaragua y Honduras está lloviendo fuerte y el agua que viene hacia nosotros a través del río Lempa, pues nos llega hasta nuestra represa. Y por eso es necesario evacuar un poco el agua. Muy bien, muchísimas gracias Sandra por brindarnos este detalle completo de cómo se encuentra la situación de la tormenta. Vamos a seguir muy de cerca el comportamiento y la trayectoria se mantiene o ha variado un poco. Bueno, visualmente se ve como que ha bajado un poquito en su centro. Igual que ayer lo que vimos, estaba acá y bajó un poquito. Y siempre tiene movimiento este. Esperemos que siga la trayectoria aquí y si no, pues otro escenario vamos a tener. Muy bien, muchísimas gracias Sandra. Muchas gracias Sandra. Y ahora déjenme contarles que a través del plan de emergencia por ETA anunciado ayer en Cadena Nacional, se intervendrán más de 3 mil puntos propensos a deslizamientos e inundaciones. De acuerdo con el comisionado Luis Rodríguez, las acciones inmediatas incluyen mitigación de riesgos, infraestructura y servicios de salud para la población. Las acciones se ejecutarán en zonas vulnerables de todo el país, con participación de más de 112 mil trabajadores del sector público. PNC, Fuerza Armada, más o menos 23 mil equipos de salud, se tienen un poco más de 11 mil, 12 mil jóvenes voluntarios, están metidas las instituciones autónomas, centros penales. Ayer incrementó de 2 mil, creo que a 4 mil elementos para poder trabajar obras de mitigación. Y siempre en el marco del plan de emergencia por la tormenta ETA, el personal del Ministerio de Obras Públicas continúa las labores de limpieza de drenajes, ríos y quebradas, la eliminación de cárcavas y el levantamiento de árboles caídos. En todo el territorio nacional, en los 14 departamentos, tenemos desplegadas a nuestras cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas, de Fubial, de ANDA y de todas las carteras de Estado que conforman parte de la Comisión Nacional de Protección Civil para poder atender esta emergencia. Además, se mantiene la alerta roja y continúan las evacuaciones preventivas en todo el país. La comisionada presidencial, Carolina Recinos, explicó que aunque ETA pasó a convertirse en tormenta tropical, el plan de emergencia sigue activo. 57 instituciones están trabajando para garantizar la seguridad y la vida de la población salvadoreña. La funcionaria informó que el 30% de los servicios de salud están en función del tema de la emergencia por ETA, mientras continúan acciones de coordinación con las 262 municipalidades del país. Se vuelven a abrir las heridas de este país con estos eventos y nos vuelve a demostrar todo el reto que tenemos para trabajar de cara a las vulnerabilidades de esta gente, sacarlas de esa condición. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo articulado, estructurado y vamos a terminar hasta que la amenaza concluya en este país. No vamos a dejar a la gente sola. Ahora nos vamos hasta el Ministerio de Hacienda, donde se encuentra la periodista Marisela Núñez, quien tiene detalles de los anuncios hechos por el ministro Alejandro Zelaya. Adelante, Marisela. Buenas tardes. Ha finalizado hace solamente algunos minutos una conferencia de prensa, donde el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya ha confirmado que ya han sido desembolsados los 75 millones de dólares provenientes del BID para las municipalidades. Estos son fondos de libre disposición que han sido realizados con una transferencia directa a las municipalidades. Este día a eso de las 9.30 de la mañana ya estaban disponibles los 75 millones para las 262 alcaldías del país. Se han transferido estos fondos, tal como lo instruyó el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de ayer, justamente para que las alcaldías y sobre todo las comisiones de protección civil puedan contar con recursos en el sentido de que puedan atender los efectos de la emergencia por el huracán ETA, que gracias a Dios se ha degradado en su categoría, pero que también puedan seguir atendiendo la pandemia por COVID-19, porque también es una realidad que la emergencia por COVID-19 no ha terminado y las alcaldías también deben seguir erogando fondos para contener los efectos. El comisionado presidencial también ha afirmado que estos fondos son de libre disposición, pero también ha hecho un llamado a las diferentes municipalidades y han aclarado que se ha hecho una distribución conforme a la distribución del FODES, pero no son FODES. En este sentido también han llamado a la Asamblea Legislativa a que agilicen y que puedan dar los fondos para poder hacer el pago a las alcaldías de los cuatro meses que se encuentran pendientes del FODES. En este sentido también ha dicho el ministro, los fondos están disponibles desde las nueve de la mañana con 30 minutos, aclarando que las prioridades establecidas son las emergencias. Se ha hecho una erogación que bien mencionaba el señor ministro, de 75 millones de dólares que ordenó ayer el presidente de la República, y a pesar de que no llevasen, digamos, componentes condicionantes o incluso líneas de administración u obligaciones, si nosotros hacemos un llamado a las municipalidades a que estos fondos se usen de la mejor manera. Así la información, con esto retornamos la señal a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Marisela, por el reporte. Y ahora nos vamos a una pausa. Recuerden que estamos en transmisión simultánea a través de Radio El Salvador en el 96.9 del FM. Volvemos enseguida. Y pese a la emergencia por la tormenta ETA, el gobierno no descuida las acciones en la zona de Nejapa. Ahí se encuentra la periodista Tatiana Funes, que nos brindará un panorama de las últimas acciones en la zona. Buenas tardes, Tatiana. Muchas gracias. Nos encontramos en el centro escolar de Aldea Las Mercedes, en Nejapa, donde se encuentran albergadas las familias que resultaron afectadas luego del deslave ocurrido la semana anterior. Esta mañana el gobierno ha anunciado una importante ayuda financiera para estas familias. Y para ampliarnos esta información, nos acompaña el ministro de Gobernación, Mario Durán. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Canadiense. Un gusto saludarles. Bueno, efectivamente, nosotros el día de ahora nos encontramos con el Programa Mundial de Alimentos, dándole una noticia a las personas que se encuentran aquí albergadas, que fueron las afectadas precisamente por el deslave de Nejapa. Una de estas es que el Programa Mundial de Alimentos entregará 100 dólares por tres meses a cada una de las familias que se vieron afectadas en el lugar. Nosotros, como Ministerio de Gobernación, haremos un complemento a esos 100 dólares con otros 150 dólares más para un total de 250. La diferencia es que nosotros no solo estaremos con estos tres meses entregando esa cantidad, que si el Programa Mundial de Alimentos no puede continuar con la contribución, nosotros asumiremos esos 250 dólares en su totalidad a través del tiempo hasta que cada una de estas familias tenga su hogar. Así como lo dijo el Presidente de la República, que ha dado un tiempo a la ministra de Michel Sol para la construcción de los hogares de las familias, nosotros vamos a entregar por esos cuatro meses o lo que sea necesario para que las familias tengan su hogar y ahí podamos nosotros decirles misión cumplida con el tema del alquiler de sus casas. Ministro, ¿a partir de cuándo ya estas familias van a recibir estos fondos? No, a partir de la otra semana nosotros ya tenemos programado la entrega de la transferencia. Es importante destacar que ellos perdieron toda su documentación y cada uno de sus papeles que los identificaba. Así que nosotros el día de ayer, con el RNPN, se les giró instrucciones para que les diera documentación a ellos y que los certificaran como la persona, nombre, número de U, etc. Y con eso ya podemos iniciar los procesos en el gobierno y también la organización internacional del PMA puede entregar esos fondos a través de ese documento. Muchas gracias, Ministro, por su tiempo. Y esto es parte de la información que se genera desde Nejapa y por supuesto nosotros en la próxima emisión tendremos un reporte completo. Feliz tarde. Muchas gracias, Tatiana. Escuchábamos una importante noticia para las personas que fueron afectadas en Nejapa. La próxima semana comienzan a llegarles los fondos. Muy buena noticia. Gracias, Tatiana. Y ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos hasta el Fondo Social para la Vivienda con la periodista Ana Jansi Ábrego. Ana Jansi nos tiene los detalles acerca de anuncios hechos esta mañana por la ministra Michelle Sol para los habitantes de la colonia Santa Lucía en Ilopango. Adelante, Ana Jansi. Así es, buenas tardes. Efectivamente yo me encuentro desde el Fondo Social para la Vivienda. Acá la titular del ramo ha anunciado importante información para las 104 familias afectadas en la residencial Santa Lucía. Ministra, cuéntenos de qué trata esta ayuda que ustedes le van a brindar a las familias. Buenas tardes. Esta tarde le hemos anunciado a las familias que fueron afectadas por la cárca de Santa Lucía en su residencial que vamos a alargar el apoyo que se les ha venido dando desde hace un año. El presidente Nancy Bukele nos ha pedido que apoyemos a todas las familias que han sufrido en estas tormentas y vamos a alargar el apoyo a las familias de la residencial Santa Lucía. Tenemos un año de estarle dando 300 dólares mensuales y lo vamos a alargar por cuatro meses más. Además de esto, se va a congelar su crédito, no le va a afectar ningún récord crediticio, no van a tener ni multa ni intereses y en total el apoyo que se les ha otorgado y que se les otorgará con estos próximos cuatro meses será de 4.860 dólares. Por 104 familias es más de 500 mil dólares el apoyo que el Fondo Social para la Vivienda está dando a las familias que fueron afectadas por la cárca de Santa Lucía. Queremos decirles a las familias que sufrieron hace un año esta desgracia que no van a estar solas, que los seguiremos acompañando hasta que puedan ellos regresar a sus residenciales. Bien, ahí teníamos las declaraciones de la ministra de Vivienda. Cabe destacar que esta ayuda se va a realizar a las familias debido a la tormenta tropical ETA. Más información nosotros se la estaremos ampliando en la edición estelar. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Anayans, y buenas noticias también para todas las familias que resulten afectadas. Ojalá que no suceda, pero que ya estén preparadas. Y en Estados Unidos aún no se conoce quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Los conteos han finalizado en algunos estados, pero en otros aún de mucha importancia persiste la incertidumbre. Veamos esto en el resumen internacional. En Estados Unidos aún no se define el ganador de las presidenciales que se disputaron este martes 3 de noviembre. Sin embargo, varios estados ya terminaron el recuento de votos, mientras otros continúan con el escrutinio. El candidato republicano Donald Trump ha ganado el estado clave de Florida, el que más electores tiene. También se impuso en Ohio, Texas, Iowa, Montana, entre otros con menos población. En cuanto a su rival demócrata, Joe Biden se ha llevado los votos de Arizona, que también es un estado decisivo. El demócrata además logró la victoria en Nueva York, Virginia, Vermont y otros. Por ahora, los ojos están puestos sobre Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde aún no hay ganador y estos podrían definir y cambiar los datos. Para ser electo presidente, los candidatos necesitan alcanzar 270 votos de los electores. Por ahora, Donald Trump tiene 213 y Joe Biden 238. En cuanto a las últimas reacciones de ambos candidatos sobre el proceso, el actual presidente desde la Casa Blanca reivindicó su victoria y denunció un supuesto fraude. Biden, por su parte, se mostró optimista y pidió paciencia para conocer los resultados, que por cierto, estarían tardando horas e incluso un par de días. Muy bien, a la una de la tarde en punto, hemos llegado al final de esta emisión de Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales y también por Radio El Salvador en el 96.9 FM. Así es, llegamos hasta la una en punto, informándole de todo lo que usted necesita saber. Será que hasta el día de mañana que nos acompañe a través de Noticiero El Salvador, edición Mediodía. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. 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 Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las penas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como en Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos, las sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las penas, como en Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las penas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde el llano hasta la sierra.